12 colegios de Bello modificaron sus horarios. Alumnos y profesores entrarán más tarde y saldrán más temprano para evitar la oscuridad de la noche y la madrugada. Aunque las autoridades aseguran que las instituciones educativas no tienen problemas de seguridad, la percepción de riesgo de las comunidades está aumentando. Tres profesores de Bello están amenazados. Fernando Cifuentes, háblenos de las razones que justifican estos cambios de horario. Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. La decisión de cambiar los horarios, fundamentalmente lo que busca es garantizar el derecho a la educación de los muchachos, por lo menos mientras llegue el periodo de vacaciones. La entrada será una hora más tarde y la salida media hora más temprano. Ingresando a las 7 de la mañana y no a las 6, y terminando no a las 6 de la tarde, sino a las 5 de la tarde en ambas jornadas, mañana y tarde. Tres profesores están amenazados, pero la Secretaría asegura que sus casos no están relacionados con el enfrentamiento entre bandas. Nuestros directivos y nuestros docentes en ningún momento han sido amenazados o cuestionados directamente por la situación de inseguridad que vivimos en la ciudad. Tres casos de amenazas que tenemos con docentes están precisamente siendo motivo de estudio en el comité de amenazados. Son hechos aislados dentro de la situación que se vive en el municipio. El cambio de horario rige hasta el 31 de mayo, cuando en una nueva reunión se evaluará la medida. A propósito de Bello, hoy comenzó a operar la decisión de cambiar la ruta de los buses intermunicipales que no ingresen al municipio por la autopista norte, sino por el variante de Bello. Hay rechazo entre la comunidad del norte del Valle de Aburrá. La decisión obliga a que camiones y buses tomen la llamada variante de Bello. Cuando ellos llegan a la estación de metro Boniquía, deben coger la glorieta, ir hasta la avenida regional y se pueden reincorporar en el intercambio vial de la madera. No pueden circular, es entre la glorieta y el intercambio vial por la autopista norte. Ante la inconformidad de alcaldes y comunidad del norte, la Secretaría de Movilidad de Bello permitió el tránsito nocturno. Solo los buses del área metropolitana, no buses intermunicipales. Es muy claro que los buses intermunicipales deben ir de terminal a terminal y no pueden hacer paradas en nuestro municipio. Decidimos que los buses de Copacabana, Girardota y Barbosa les íbamos a permitir la circulación de 7 de la noche a 7 de la mañana. Solamente a 10 buses por empresa de transporte. Hasta el barrio Obrero. O sea que a mí me toca coger otro bus o taxi, algún otro medio de transporte. Yo pensaba coger otro bus, pero si igual ninguno está pasando por allá, entonces me toca coger uno de Bello. En cuanto al transporte de carga, no estaba contemplado en el primer decreto, pero como una vez el decreto debe modificarse con esta nueva toma de decisiones, en el nuevo decreto del transporte de carga también se va a tirar de una vez por la avenida regional. En la glorieta de Niquía, el nuevo reto es la parada de los buses para dejar pasajeros antes de tomar la variante. Según los datos de la Alcaldía de Bello, la saturación de la autopista Norte ya llega al 60 por ciento. Y en este momento hay una intensa construcción de vivienda en el principal eje vial de Bello, desde donde me despido. Continúen ustedes con más información. Fernando Cifuentes, hora 13, cubrimiento total. Fernando, gracias. Una feliz tarde.